Nunca fue terrorista. El terrorista y asesino es el que está en el poder de la presidencia en Venezuela. Él es el que es responsable de la muerte de Oscar, de sus compañeros y de muchos niños y de adultos y personas que están pasando tragedia, hambre. ¿Ustedes lo acusan a él directamente? A él directamente, sí. ¿Él es el responsable de la muerte de Oscar? Sí, sí. Es decir, ¿no lo hubieran asesinado sin orden de Nicolás Maduro? Por supuesto que es así. Lo último que supe de él fue un audio que él me hizo de despedida, las últimas conversaciones, el último audio que me envió, que yo le respondí, pero no tengo certeza de qué ocurrió después de eso. ¿Qué decía? Decía Sebastián, Santiago, Derek, madre, Dana, los amo. Todo lo que hago, lo hago por Venezuela. Por el amor a Venezuela. Cuando esto estaba ocurriendo, señora, usted sacó un video por las redes sociales. Sí, porque ella recibió un video por su celular. Ella me llama enseguida y me dice, sitiaron a tu hijo, lo sitiaron, está rodeado, sal rápido, haz un video. Yo todavía no había visto el video. Ustedes ya estaban en los Estados Unidos cuando esto ocurrió. Estábamos en los Estados Unidos y entonces enseguida, inmediatamente, mandé un video que le resguardaran su vida, que no era ningún asesino, que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo por amor a Venezuela, que le respetaran su vida, que él se estaba entregando. Pero ellos no querían aceptar que ellos se entregaran, que lo querían muerto. Lo asesinaron. Gracias. 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 Gracias.